Página abierta, 20 años de pasión radial con Jorge Chamorro. 12 y 7 del mediodía, hola que tal, como están todos, bienvenidos y feliz primavera para todos, feliz día del estudiante, también creo si no me equivoco es el día del jubilado, también me decía por ahí Jorge Chamorro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, esto es Página Abierta, vamos a estar hasta las 13 acompañándolos aquí en Ecomedios, con toda la información, como siempre en esta jornada, con algo de nubosidad en Buenos Aires, pero un lindo día, lindo día para ser 21 de septiembre, los jóvenes, los adolescentes aprovechando para juntarse también en diferentes lugares de la República Argentina, precisamente nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires y allí hay muchísimos eventos, el principal en Parque Centenario, hace un ratito también compartíamos aquí en Ecomedios la palabra de uno de los voceros de cultura de la ciudad de Buenos Aires y nos contaba cómo vienen los preparativos para distintos recitales y actividades para toda la familia, pero más que nada ha apuntado hacia los jóvenes que se tomaron este día para disfrutar, disfrutar de un día de la primavera, como decíamos, con mucho sol, con muchas nubes, vamos a ver qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. En un momento decían que iba a haber algún que otro chaparrón para la jornada de hoy, pero después se disipó esa posibilidad de que así sea, como decía, el Servicio Meteorológico Nacional. Día de la primavera, entonces, ¿cuántos recuerdos sé de aquella adolescencia que hemos pasado por los rosedales de Palermo, por algunas plazas, el Parque Centenario? Recuerdos. Recuerdos que también se los vamos a preguntar a Jorge Chamorro, el conductor de este programa, a ver cómo ha pasado él en su juventud la primavera. Vamos a saludar al conductor de este programa, Jorge Chamorro. ¿Qué tal, Jorge? Buen día y feliz día de la primavera. Hola, Matías. Buen día. Buen día a todos. Feliz miércoles, feliz día de la primavera, del jubilado, del estudiante. Bueno, tenemos de todo un poco, aunque como históricamente, por lo menos a mí me ha pasado en mi adolescencia, creo que pocas veces la pegué con un día lindo, con soleado, con calorcito. Pero bueno, la verdad que uno cuando es estudiante y todo eso, le importa poco, ¿no? Bueno, recuerdo esas visitas al rosedal y a los lagos de Palermo, con todo el colegio, las compañeras, los compañeros. Capaz que hasta lloviendo y nos metíamos abajo de un árbol, esas cosas que hace uno en la hermosa juventud. Bueno, Matías, vos que sos joven, así que me entenderás, no yo que tengo unos años más. Bueno, dicho esto, siguen los temas importantes que tienen que ver el viaje a Houston del presidente a buscar más inversiones para Vaca Muerta, un poco la joya de la abuela de esta época para la Argentina, donde se verá entonces, si sigue este valor del precio del petróleo, en más o menos 100 dólares, empieza la viabilidad de los negocios allí. Veremos si en definitiva ese es un negocio para las grandes petroleras mundiales o efectivamente se van a lograr exportaciones por 30.000 millones de dólares por año y que queden acá en la Argentina, ¿no? Que no pase como los silobolsas o con declaraciones juradas, que después comprobamos que están totalmente subfacturadas. Y para el Estado argentino, es decir, para el pueblo argentino, queda poco y nada. Veremos el resultado de ese pedido de inversiones y cómo se realiza. No se olviden que ahí está la gema, ¿no? La gema argentina está en la minería, está en Vaca Muerta, en el gas, en las exportaciones de gas, está en el petróleo, está en el agua, está en un montón de cuestiones que hoy el mundo está observando con suma atención, comprobando que sin energía y sin alimentos, que es lo que tiene y con los trabajos de valor agregado y de industrialización, a Argentina le sobra, ahora se viene a descubrir y se empieza a mirar para los países como el nuestro. El punto seguramente de más de una batalla política en este país y de la desesperación por grupos económicos por financiar a quienes los representan en sus intereses, no sería extraño que tengan que ver con todo eso, ¿no? Con quién se reparte la plata, las riquezas que se van a generar. ¿Se reparten para el pueblo argentino, para todos, o se la llevan estos vivos de siempre? ¿Cómo ha ocurrido con el trigo, con el maíz, con la carne, con los minerales, con la soja ahora? Y ahora viene toda esta parte. Bueno, dicho esto, también el otro punto es que sigue el juicio, esta llamada farsa por el juicio de vialidad contra Cristina Fernández, donde un magistral abogado como Carlos Beraldi está desarmando toda la operación político-mediática y judicial que se ha hecho en derredor a este tema que es ya calificado como una aberración jurídica, ¿no? Y que, fíjense, abogados que de ninguna manera se pueden nombrar como jugando a favor de un gobierno o de otro, como Andrés Gil Domínguez, han calificado como una obra maestra lo que ha hecho Beraldi, que con pruebas al más puro estilo de una investigación e informe periodístico, ha ido desmontando con testimonios, documentos, con todo lo que corresponde en un juicio serio, todo lo que debería haber hecho el fiscal, todo lo contrario a lo que hizo, el fiscal debería basarse en el más estricto rigor acusatorio, como corresponde, y la defensa, en todo caso, buscar el show, buscar, como ocurre normalmente en el mundo, ¿no? Las defensas, buscar la parte emocional, llegar a los jueces con determinadas pautas subjetivas, etc., para romper la convicción que genera un fiscal riguroso. Bueno, acá es todo al revés. El fiscal se basó en artículos periodísticos, en show, en apelar a lo emocional, en que ya la chorra ya está condenada, mediáticamente, que esto y que lo otro, y Beraldi, uno por uno, ha desarmado todos esos argumentos, lo que muestra que este juicio, si hubiera una justicia de verdad independiente, se cae de maduro, como el dólar a futuro, el pacto con Irán, como EOTESUR, todos los juicios que se han ido cayendo y que carecen de prueba, como se va a caer el de Nisman, donde está parado hace dos años, no han encontrado, no hay una sola prueba que muestre que a ese departamento entró un tercero y deserrajó la bala, mucho menos dos, como se dice, en el de Gendarmería, Gendarmería que estuvo al servicio de Patricia Bullrich para armar este juicio. Así que los peritos de la Corte ya dijeron que se suicidó. Bueno, como todas esas causas que van cayendo bajo la órbita del llamado loafer o armado de causas, este de Bialidad debería ir hacia ese lado. Pero, como en muchos otros temas, después los tribunales de alzada, llegando a la Corte, son esta Corte, como decía ayer Rodolfo Taliade, todos los dispositivos están activos del loafer. Este gobierno, el mismo Taliade confesaba, siendo de este gobierno, decía, este gobierno no desarmó ninguno de esos dispositivos, ni mediático, ni judicial, y por supuesto, el político que responde a esto. Con el macrismo y los halcones a la cabeza. Así que, el viernes, ya dijimos, veremos el viernes, si el tribunal le permite a Cristina actuar bajo su propia defensa, como abogado en su propia defensa, como se puede ocurrir. Los abogados muchas veces, cuando tienen un juicio, actúan en defensa propia. Si te presentás como abogado en defensa propia, no hay ningún inconveniente. Podés alegar tu propia defensa. Entonces, veremos, pero hay que ver si el tribunal le permite, todavía no se sabe, a Cristina exponer, porque lo que no deben querer es que exponga. Así que, habrá que esperar, a ver si se resuelve esto a favor. Hasta ahora no ha habido pronunciamiento, así que no se sabe. Bueno, el otro tema, lo de los copitos, o llamado copito, que cada vez se entiende más claro, de que los copos de azúcar son una pantalla, hasta como lo dijo el mismísimo Carlos Pagni, en La Nación Más, mostrando todo lo que corresponde a que nosotros ya lo habíamos anticipado, que veníamos hablando de todos estos abogados carísimos, que todos, todos los tres, los cuatro abogados que defienden a los atacantes, a los autores directos e ideológicos e instigadores del magnicidio, son asesores de legisladores del PRO, de los halcones del PRO. Así que, realmente, como venimos señalando ya hace bastantes días, tiene cuatro patas, mueve la cola, hace guau guau, todavía no decimos que es perro, pero las vinculaciones, como dijo Rodolfo Taigliade ayer en el programa, de los autores del magnicidio con los halcones del PRO, cada vez están más directas. Así que, acá ya, al contrario de lo que dijo Mauricio Macri en el reportaje a Majul, son cuatro loquitos que actúan por su propia cuenta, que no tienen ninguna vinculación política. Por todos lados, esto como las cuentas offshore que buscaban de Máximo Kirchner en Delaware, o de Cristina en Seychelles, por todos lados las únicas cuentas que aparecen son las de Macri, su familia y los amigos del poder del gobierno macrista. Bueno, acá, lo único que aparecen son vinculaciones de esta gente, de estos anarcofascistas, como le llamo yo, a Revolución Federal, al local de La Plata, Kyle Rittenhouse, también de neonazis, a Nación de Desamparado, bueno, no me acuerdo los nombres que le han puesto, todos estos que son ínfima minoría, pero que indudablemente todo va quedando claro, que están siendo incentivados seguramente con servicios, con personal que iba actuando, como este Carrizo, para darle manija a estos marginales, a estos lumpen, para que produzcan el magnicidio. Así que veremos cómo sigue este juicio, Capuchetti hasta ahora todavía no queda claro qué pasó con el celular de Zabac, de Zabac Montiel, el autor material delinto de magnicidio, eso todavía no queda claro por qué esa prueba se perdió, pero hasta ahora están estos cuatro detenidos, con Zabac, Brenda Uliarte, Carrizo, Agustina Díaz, y se van sabiendo cada vez más conexiones, y cada vez la idea de que esto estaba preparado desde hace meses, de que la intención efectivamente era hacer eso, ahora se incorpora Máximo Kirchner también en el objetivo para matarlo, así que una cosa realmente siniestra que veremos hasta dónde llega. Por las dudas les aclaro, como hablábamos ayer también, que si esto va alzada por alguna disputa, por alguna apelación, los que resuelven son Bertucci, Bruglia y Llorens, es decir, los que jugaban al padle, al tenis, y juegan al fútbol en el equipo de Macri, en la quinta de los abrojos, su quinta personal. Así que, en fin, ahí está, así está la cosa. En el tema económico, como hablábamos ayer, en nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza, en la radio, la 89.1, a la tarde, se armó lío entre Sergio Massa y el Banco Central, concretamente PC, ya que ahí el Banco Central, nos llegaba días atrás las comunicaciones del Banco Central, donde especificaba que todo aquel que llegue a dólar soja, productor agropecuario que pueda tener dólar soja, no va a poder acceder al mercado financiero de cambios. Lo que trajo aparejado un revuelo, en el cual tuvo que salir el Banco Central a aclarar que no se refería a personas físicas, sino apuntaba a los acopiadores, cooperativas, cooperativas, a los exportadores del agronegocio, que igual ya estaban afuera por otro tipo de resoluciones, y intervino Sergio Massa y dijo que, de alguna manera, esto le cortaba la posibilidad de seguir logrando más liquidación de soja, ya se liquidaron casi 10 millones de toneladas, faltan otro tanto, y se juntaron casi 2.600 millones, y la aspiración del gobierno es que con lo que queda hasta octubre, ahora estamos en septiembre, hasta octubre, se liquide otro tanto o puede haber alguna prórroga. Esto desde el gobierno entendieron, desde Economía entendieron que podía abortar esa posibilidad, así que se echó para atrás, se dejó solamente a las personas físicas que puedan acceder al MEP, era el rulo que se hacía, estos, vamos a decirlo rápidamente, el dólar bolsa te garantiza que te liquidan la soja a 200 por dólar, a 200 pesos por dólar, pasó de 50.000 más menos a 70.000 la liquidación de la tonelada de soja, ahí se apuraron muchos productores a liquidar. Bueno, lo que se hacía era obviamente, una vez que te haces de ese dinero, menos los descuentos, iban y compraban bonos en el MEP, en el mercado en pesos de los bonos, y se hacían de los dólares. El gobierno quiso cortar esa demanda de dólares, el Banco Central, y se opuso Economía aclarando esto de que solamente era para las empresas jurídicas. Así que lo que queda detrás de esto es el deseo seguramente de Maza de finalmente sacarse a Miguel Pese de la presidencia del Banco Central y terminar de tener todo el poder de Economía también con el Banco Central, con el segundo, el vicepresidente, que es un hombre de él. Esto es lo que se especula, pero bueno, por ahora hay PAX, por ahora quedó ahí el tema. Bueno, todo esto lo profundizamos y lo seguimos hablando, Matías, mañana, como siempre, desde las 12, con nuestra presencia allí, con las notas y con todos los audios, y como hacemos siempre, como ocurre hoy y otros días, queda todo en manos de Matías Urtac, que termina todo este panorama con agregado de deportes y con toda la demás información que trae, como siempre, Ecomedios. Gracias, Mati. Nos reencontramos mañana a las 12. Sean buenos y felices. Chau. Sí, señor, así vamos a hacer. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo para vos y feliz día de la primavera. Ahí estaba recordando, hace unos años, cuando iba al Rosedal de Palermo, cuando festejaba también el Día del Estudiante y el Día de la Primavera. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo la están pasando? Cuéntenos, lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp el 11 30 37 68 95 12 23 del mediodía. En un ratito continuamos con más noticias aquí en Ecomedios, en el aire de AMM. Gracias. 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 Escuchamos al gran Gustavo Cerati con Zona Estéreo haciendo Primavera Cero en este día de la Primavera 21 de Septiembre. Y cómo ha llegado la primavera a todo el país, a distintas regiones de la República Argentina. El caso de Córdoba, Villa Yacanto, al igual que el Valle de Calamuchita, empezaron la primavera con nieve, señores. Ahora, cero grado, por ejemplo, en Villa Yacanto, allí en la provincia de Córdoba. Sorpresa en los Valles de Calamuchita y Punilla también por la nieve, decíamos Yacanto, Cumbrecita, Villa General Belgrano, entre otros. Hay algunos caminos hasta cerrados por la nieve en la provincia de Córdoba. Así arrancamos la primavera. Y está bueno que ustedes nos cuenten también cómo arrancaron esta primavera, este 21 de Septiembre. Y tenemos para eso una línea de WhatsApp para contactarnos entre nosotros. 11, 30, 37, 68, 95. Podés tener toda la información actualizada minuto a minuto en www.ecomedios.com. Allí las noticias y, por supuesto, desde cualquier lugar del país podés tener una reseña de cómo se están llevando adelante distintos eventos, recitales, para festejar y celebrar el día de la primavera, día del estudiante, entre otros. 17 grados, 6 décimas. Actualizamos los datos del tiempo como siempre en el transcurso del programa. Te vamos a contar qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas y para los próximos días aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Continuamos con más información, más títulos en este mediodía de página abierta con respecto al ataque a Cristina. La detenida Agustina Díaz amplía su indagatoria en la jornada de hoy el jueves de la semana pasada. Recordemos, la jueza rechazó excarcelar a Díaz luego de que se confirmara a través de las pericias que había conversado con Brenda Uliarte, quien, recordemos, también procesada por el hecho sobre distintas formas posibles de atacar a la vicepresidenta. Así que va a ser Agustina Díaz la que en este caso amplíe su indagatoria en el día de hoy. Y con respecto al ataque de Cristina y a las repercusiones y a los dichos desde diferentes sectores políticos, fue en este caso Cristina Camaño quien le contestó a Mauricio Macri, dijo, no son loquitos sueltos, son una banda terrorista, dijo Cristina Camaño. Para la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, la investigación estuvo mal encarada, criticó que los sospechosos por el atentado hayan sido detenidos de a uno, ya que así les dieron la posibilidad de tener tiempo para que se deshagan de las pruebas posibles, de todas las pruebas posibles, porque recordemos que gracias a las pruebas que encontraron, en estos momentos se están llevando adelante los distintos procesamientos. Cambiamos de tema ahora porque a partir de hoy y ya después de cuántos años, Javi, dos años fácil que se puso la obligatoriedad del uso de barbijo en lugares cerrados, en lugares públicos y hasta también al aire libre, me acuerdo, en un momento en donde estábamos en plena contagiosidad de coronavirus, de COVID-19. Bueno, hoy el barbijo dejó de ser obligatorio. La decisión fue dada a conocer en las primeras horas de la mañana de hoy, sin embargo, desde la cartera de salud a cargo de Carla Bisotti todavía continúan recomendando, pero claro, ahora pasa a ser una recomendación, ¿no? El uso del barbijo en los espacios interiores. El Ministerio de Salud declaró este miércoles la no obligatoriedad del uso del barbijo en la Argentina y la decisión dada a conocer en las primeras horas de hoy a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial tiene lugar a dos años y medio, lo que recién nos preguntábamos, ¿no? Dos años y medio del comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, recuerdan, declarado por el Gobierno Nacional para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19. Cada jurisdicción podrá adoptar las recomendaciones pertinentes en función a su situación epidemiológica. Esto también lo aclara el Ministerio de Salud de la Nación. Reiteramos, insistimos con esto, cada jurisdicción podrá adoptar las recomendaciones pertinentes en función de su situación epidemiológica particular y la estrategia sanitaria planificada en cada una de las jurisdicciones. Entre las medidas de prevención general se sugiere asegurar la ventilación en los ambientes, mantener la higiene adecuada y también la higiene frecuente de manos ante la presencia de síntomas evitar el contacto con otras personas siguen siguen igual las recomendaciones no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso del transporte. Se acuerdan cuando estábamos con las restricciones a full estábamos con restricciones completas. Bueno señores a partir de hoy llegó el día el día que digamos chau al barbijo igualmente dialogamos también con colegas amigos acá en la radio esto se va a volver igualmente un hábito para muchas personas por el tema del cuidado de la salud más en la época del año en donde proliferan mucho las gripes sobre todo para cuidarnos yo creo que mucha gente igualmente pasó a ser ya como una costumbre salir de casa ir al trabajo y traigo el barbijo conmigo o me voy a hacer los mandados me voy a comprar y llevar el barbijo creo que pasó a ser más una costumbre pero la obligatoriedad ya no rige para el uso del barbijo ese es el título en este mediodía y que desde la mañana ya desde el Ministerio de Salud lo vienen pronunciando vamos a continuar con más información esto surgió en Mar del Plata un militar retirado que se atrincheró una locura se atrincheró durante más de 6 horas y amenazó con detonar explosivos el 13 de septiembre pasado ya la policía había allanado el departamento de este hombre y había secuestrado varias armas y municiones luego de que amenazara a los vecinos de su cuadra bueno esta mañana tuvo que ser reducido por personal policial que lo trasladó al área psiquiátrica de un hospital se trata de un adulto mayor un militar retirado de unos 86 años de edad que permaneció más de 6 horas atrincherado en su casa del macro centro de Mar del Plata donde además amenazó con hacer detonar explosivos hasta que fue reducido por la policía y trasladado al área de psiquiatría del hospital intersonal de la ciudad de Mar del Plata vamos a continuar con más información pero ahora nos referimos al ámbito internacional porque avanza con fuerza el huracán Fiona en Las Bermudas el ciclón que ya pasó a ser categoría 4 después de azotar a las islas caribeñas de Turcas y Caicos avanza decíamos con vientos de atención 210 kilómetros por hora hacia Las Bermudas donde llegaría el día jueves mañana según informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos este huracán Fiona avanza con vientos de 210 kilómetros por hora decíamos hacia Las Bermudas después de haber azotado como decíamos haber golpeado fuertemente a dos islas caribeñas Turcas y Caicos y de causar al menos 5 muertes inundaciones y graves daños materiales en su paso por Puerto Rico y por República Dominicana vamos a dejar para después de la pausa comercial el bloque deportivo toda la información del fútbol con Franco Diperna y se viene la recomendación sobre todo para los más jóvenes recitales y festivales en las plazas de todo el país para celebrar la llegada del día de la primavera y festejar el día del estudiante les hacemos la pausa y ya venimos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera onfis es de primera en onfis vamos a cuidarte en onfis venimos a encontrarte informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live página abierta con jorge chamor y se dibuja y se dibuja en la luna cuando se pierde la bruma parece flotar ella es de la tierra de mujeres divinas ella es argentina como ella no hay la luna y se llama siendo un ciudadano la luna la luna y se abriu a esa en la luna se debuja Si llegara a besarte Con su boca de fuego Tu loco deseo Te haría olvidar Todas las tristezas Y cuerdas de este mundo En un solo segundo De felicidad Ella es la flor más bella Pagando por las estrellas Y ya más que el sol Lo que es tener un buen operador en la radio Hoy Javi Martínez con la música que hace referencia a la primavera La flor más bella en este caso Con Memphis, La Blucera Y antes escuchábamos a Soda Primavera Cero ¿No seguirá sorprendiendo? ¿Seguirá el repertorio de temas musicales referidos a la primavera? Bueno, pensar Hay un montón Hay algunos que son del año de Miaupa Como decía mi abuela Ya llegó la primavera ¿De quién era ese? Después Desacados Desacados Estamos hablando de los 90 No sé si 80 Sí, sí Fines de los 80 A principios de los 90 Por ahí Y después había otros temas más de la primavera ¿Dónde estará mi primavera? Marco Antonio Solís ¿Cuántos temas hay para hablar de la primavera? El que debe saber Vuelve primavera Oh, y me acuerdo Había un primavera en la radio Que era locutor también Que llegué a conocerlo Primavera que estuvo también en Radio Rivadavia Llegué a conocerlo en sus últimos años de trabajo Héctor Primavera Héctor Primavera 20 minutos faltan para la hora 13 Vamos a hablar un poquito de la redonda Vamos a hablar un poquito de fútbol Y por qué no también hablar un poquito de la primavera Y quizás tendrá una anécdota de su juventud para contarnos Hablamos de Franco Diperna ¿Qué tal Franco? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días Para vos, para todos los oyentes de Página Abierta Bueno, feliz día de la primavera Como se dice habitualmente Se mezclaba el día de la primavera con el día del estudiante Porque hoy también lo que se festeja es el día del estudiante También Bueno, mirando un poquito a través del vídeo del estudio de radio Uno dice, bueno, no es un día 10 puntos Para lo que es la salida, los pícnics Pero 6 puntos 7 puntos Así que nos arreglamos bien No se haga problema que nos arreglamos bien Bueno, por supuesto que antes No, digo que antes había un festejo de primavera Que se organizaba con los chicos de la escuela Principalmente en el secundario, ¿no? O sea, la primaria era demasiado chico Entonces se organizaba con los pibes del secundario Se buscaba un lugar Normalmente nosotros que somos de la zona sur Podemos decir que recalábamos todos en el Parque Pereira y La Ola Y entonces ahí se juntaban un montón de escuelas Delegaciones y todo Y se la pasaba bastante bien Después, por supuesto Todo se fue achicando en cuanto a la cantidad de gente Entonces ya dejás un poco lo que es la escuela secundaria Para hacerlo con los grupos de los amigos Con la barra, como se decía habitualmente Y entonces ahí sí O te ibas a Palermo O te ibas a Lezama Buscabas algún parque Siempre donde encontrarte No solamente con tu grupo Sino donde poder entremezclarte con otros grupos Más nosotros ¿En qué años? ¿O en qué década? Más o menos No, no Yo le hablo de la década Yo le tengo que hablar de la década del 70 Porque si le digo más de la década del 80 Seguro que mi señora va a decir Entonces te escapabas el día de la primavera No, claro, claro Me lo imagino Franco juntada con amigos Eran otras épocas, ¿no? Eran otros años, digo, la década del 70 Era mucho más sano Era mucho más sano Incluso O sea, la travesura ¿Por dónde podía pasar? Si se podía llamar travesura Porque ya sos grande Tenés 20 pirulos Ya sos grande ¿De qué travesura estamos hablando? Era poder, viste Llevarte algunas cervezas Algo Algo para comer Algo para música Para poder bailar Y para poder corobar un poquito En todo el ámbito La droga Bueno, existía Quizá no había Existía Pero no había el consumo Tan explícito como es ahora Claro No nos llegaba a nosotros Nadie nos venía a molestar Con ese tipo de cosas Realmente En serio Te digo la verdad O sea Si uno llegó a escuchar Alguna vez Ya teniendo 20 20 y pico de años De lo que alguna vez Llegaste a escuchar Era de Un cigarrillo de marihuana Que alguno Viste que había venido ¿De dónde vino? Dice No, estuvo en Brasil Hace tantos meses Y ahí vos Podías escuchar Pero aquí En el consumo interno Nuestro No existía eso Y aparte Tampoco lo necesitábamos Porque Creo que con la picardía Con la picardía propia Y con el sentido Que le ponía uno Del festejo No se necesitaba eso Para entrar en ritmo Ni mucho menos Te digo más A lo sumo Algunos Se podía pasar De alguna copa de más Y sí Siempre Entre todos Después lo teníamos Que llevar a la casa Como alguna vez Me llevaron a mí A mi casa Ah, sí Ah, sí Por supuesto Bueno, entonces Dejemos de lado Un poquito Porque si empezamos A profundizar ahí Capaz que entramos En un terreno Medio complicado Vamos a hablar Un poquito de fútbol ¿Le parece? Sí, vamos a hablar De fútbol Porque ayer Cerró la vigésima fecha De esta liga profesional Que se está poniendo Cada día más interesante Yo voy a hacer Una rápida recorrida Para los que Quieren hacer Un poquito de memoria Porque esto Arrancó el día sábado Con el triunfo De Barraca Central 3 a 1 A Godoy Cruz Neil Solboy Perdió de local 1 a 0 Con Sarmiento Juninja El domingo Tigre Le ganó a Vélez 2 a 0 San Lorenzo Perdió con River 1 a 0 Banfield Perdió el clásico Del Sur Perdió con Lanús En su cancha La cancha La cancha del taladro 2 a 1 Talleres de Córdoba Le ganó a Colón 2 a 0 Racing Le ganó 1 a 0 A Platense El lunes Y acá Nos vamos metiendo Ya en los últimos Dos días De partidos Arsenal Le ganó 3 a 0 Al Docibi Ya casi lo tiene Condenado Unión Perdió 1 a 0 Con Independiente Partido que fue Transmisión de Fútbol al Rojo Vivo Boca Empató con Huracán Atlético Tucumán Que le sirvió Para agarrarse Aferrarse a la punta Le ganó a Argentino Junior En la paternal Dos tantos contra 1 Y Estudiantes de la Plata Perdió en el Estadio 1 Con Defensa y Justicia Dos tantos contra 1 Ayer Que se cerró Y había partidos importantes Patronato Empató 0 a 0 Con Rosario Central Y el partido Que todos querían ver Para saber Si Atlético Tucumán Permanecía en la punta O Gimnasia Pasaba en la punta Bueno En un partido Bastante Bastante particular Central Córdoba De Santiago del Estero Sobre la hora 47 minutos El segundo tiempo Le hace el gol A Gimnasia Grima La Plata Y lo deja Sin la posibilidad De subirse a la punta Entonces quedó Atlético de Tucumán Con 38 Gimnasia Con 36 Igual que Boca Después Racing Y Huracán Con 34 Gimnasia que Por lo menos Creo que se podía Creo que nunca Se conformó Con el empate Y creo que pagó Con la derrota Por haber ido A buscar El triunfo Y me parece bien Que lo haya hecho Los partidos son así El fútbol es así Claro ¿Querés salir campeón? Dijo una vez Grigual y le pegaba En el pecho A los jugadores Gimnasia Tenés que salir A la cancha A jugar al fútbol Y a ganar los partidos Y esto es historia Esto es mucha historia Bueno señores Le dije que se terminó La vigésima fecha Pero ahora viene La vigésima primera Que no va a tardar mucho En empezar Porque ya arranca El día viernes El viernes ya tenemos A Huracán Contra Banfield Y transmisión De Comedios Godoy Cruz Con Boca Ese mismo día Recuerde Recuerde que A las 21 horas A las 21 horas Va a estar jugando La selección de Scaloni Un amistoso Hay fecha FIFA Este fin de semana Por eso no le puedo hacer La recorrida De lo que puede ser La Premier La Liga 1 La Serie A de Italia Apenas termina Sí, apenas termina Godoy Cruz Boca Empieza el partido De la selección Sí señor Arranca el partido En Miami Ante Honduras 21 horas Después recuerde Que también El día 27 Martes 27 Que también es una fecha FIFA Vamos a jugar En Nueva York Contra Jamaica La selección De Scaloni Sigo con el torneo local Porque el sábado Van a tener que Este Jugar Defensa y Justicia Patronato Sarmiento de Junín Arsenal Lanús San Lorenzo River River Contra Taller De Córdoba Transmisión De Comedios Y después En el último horario 20.30 En el Estadio Libertadores de América Como le digo siempre Transmisión de Fútbol Al Rojo Vivo A través del Rojo Vivo Vivo Radio Independiente Recibe A Neusol El día domingo Rosario Central Platense Gimnasia Grima de la Plata Ya en un partido Bastante complicado También Pero los va a jugar En el Bosque Va a recibir a Tigre Racing Va a recibir a Unión De Santa Fe Mire que particularidad No se da mucho Esto Que en el mismo Fin de semana Jueguen Independiente Y Racing De local Está bien Por supuesto No el mismo día Si no sería una locura Independiente Va a jugar el día sábado Y Racing Va a jugar el día domingo Pero también En el Cilindro Aquí en Avellaneda Atlético de Tucumán Va a recibir a Estudiantes De La Plata Para conservar la punta Vélez Que va a hacer Transmisión también De Comedios Va a recibir A Barraca Central Para ver si puede Levantar un poquito Cabeza Viene flojo Vélez Viene flojo Vélez A ver Ahora que está Anteúltimo ¿No? Anteúltimo Sí, sí, sí Está, mirá No, está último Claro Comparte los puntos Con Aldo Sivi Exacto Trece puntos Aldo Sivi Y Vélez Último con trece puntos Cosa que Si esto terminara así En la historia Este No hay Un último puesto Para Vélez Así que También tiene un partido Menos, ¿no? Sí, sí, sí Vélez tiene el partido Pendiente justamente Este El partido Contra Central Córdoba Santiago del Cero Ese partido Que se suspendió Porque Se le mezclaban Todos los partidos Y encima Se le encimaba El de Copa Argentina Lo malo es que Encima Guardó jugadores Guardó una fecha Y perdió igual Por Copa Argentina Bueno, disculpen ahí Pero perdió con Independiente Dos a cero Te decía Para el día lunes Saldocibi Central Córdoba Y goza Los goza ¿Está contento usted? ¿Cuántos partidos ya? ¿Cuatro? Cuatro Cuatro al hilo Yo siempre le digo A los independientes Díganlo un bajito Se pellizca A ver si se puede despertar De este sueño Claro No digan nada Porque a ver si Algunos se aviva Y empiezan a Movernos el piso Dejémonos ahí Que de a poquito Nos vamos acercando Independiente Igual tiene 24 puntos Está muy Pero muy lejos De todo esto Y ahora te voy a revisar La tabla anual Porque el último partido Te digo que el día lunes Es Colón Argentino Junior Un Argentino Junior Que se fue Alejandro de la punta Hoy por hoy Para la Copa Libertadores de América Tenés a Racing A Boca A River Y a Gimnasia Grima de la Plata Después para la Copa Sudamericana Estudiante de la Plata Argentino Junior Huracán Niul Defensa y Justicia Atlético de Tucumán Claro Atlético de Tucumán Tiene 47 Independiente Tiene 40 Son dos partidos Y un cachito Para que Independiente Pueda rejunear un lugar En la Copa Sudamericana Pero también tienen que perder Todos los de arriba Y los de arriba son muchos Tenés casi 10 equipos arriba O sea Está complicado Pero Hay que seguir sumando ¿Por qué? Porque Esto es así Tenés que ir levantando el equipo Lo vas a ir levantando de a poco Pero Tenés que ir levantándolo Me voy a meter un poquito En el fútbol internacional Ya que hay Este Fecha FIFA Porque se va a jugar Una fecha de la Liga Nacional De UEFA O sea Selecciones Europeas El día de hoy Va a jugar Escocia Contra Ucrania Ucrania Que está volviendo al fútbol A pesar de De su guerra Para el día de mañana Juegan Cazaquistán Contra Bielorrusia Letonia Contra Moldavia Bélgica Contra Gales Croacia Contra Dinamarca Francia Contra Austria Leicester Contra Andorra Lituania Contra las Islas Feroes Polonia Contra los Países Bajos Eslovaquia Contra Azerbaiyán Y Turquía Contra Luxemburgo Partidos también De selección Que por lo que veo Muchos canales de televisión También los van a tener En pantalla Así que Tenemos fútbol Nacional Mucho fútbol Nacional Y también Por supuesto Va a existir Este fútbol internacional Recordemos Y el partido de la selección Claro Recordemos que hay fecha FIFA Por eso juega la selección El día viernes Y el día martes Que no interrumpe Como habrán observado No interrumpe Los partidos De la liga local No se suspende La liga local Como a veces Ocurría en otras cosas Cuando estaba jugando Realmente eliminatorias O algo por el estilo Lo único que se perjudican Son los equipos argentinos Que tienen muchos jugadores Que pertenecen A otras selecciones Mayormente Selecciones sudamericanas Fútbol paraguayo Uruguayo Peruano Colombiano Que por supuesto Esas selecciones Han convocado a sus jugadores Entonces no van a poder participar Del torneo local Claro Estaba leyendo algo De último momento Que llega con respecto A la selección Problemas que están teniendo Cristian Romero Y Lisandro Martínez Porque siguen sin la visa Para poder viajar A Estados Unidos ¿Se pueden quedar Sin los partidos amistosos? Mirá Están trabajando A full sobre eso A ver Yo creo que no van a Creo Creo Esta es una cuestión Personal Yo creo que La gente de la selección Nacional No va a Arriesgar Arriesgar Parlos Sin tener los papeles Totalmente En orden ¿Por qué? Porque entraríamos En un conflicto Entonces son dos jugadores Hay algo que no se hizo A tiempo Hay algo que no se pudo Resolver a tiempo Y bueno Quedarán afuera No vamos a Primero y principal No se van a suspender Los partidos amistosos Y segundo Tampoco vamos a entrar En un conflicto Con el país del norte Por una cuestión de visa Y son partidos amistosos Con Honduras Con Jamaica Igual con esos muchachos No te metas Porque después Te llevan en una oficina aparte Te la hacen pasar mal ¿Para qué? ¿Para qué? Si después el mundial Nosotros lo vamos a ir A jugar a Qatar Y para Qatar Estamos todos habilitados Hasta yo Que no voy a ir Hasta usted que no va a ir Bueno Franco Muchas gracias Como siempre Completísimo El informe Con todo el fútbol Aquí en Página Abierta Bien Y el viernes ya Nos meteremos En nuestra sección Metiéndonos ya A lo que es En la vigésima Primera fecha Y también Con los últimos detalles Porque hoy todavía Scaloni no confirmó Cuáles van a ser Los once Que salten a la cancha Muy bien Ahí vamos a estar Atentos a lo que pase El viernes Y esperando lo mejor Para la selección Por más que sea un amistoso No, no, no Acá ya es todo Para preparación Y lo que es preparación Significa mirar En Qatar 2022 Fuerte abrazo Y feliz primavera Abrazo Y feliz primavera Para todos ustedes Muy bien Franco Di Perna Pasó con todo el fútbol Aquí en el mediodía De comedios Esto es Página Abierta Hasta las 13 Última pausa Y ya regresamos Para el cierre En este día Miércoles Primaveral En Buenos Aires Días blancos de primavera Despertar con el verde De quebró Ya viene el perfume A darte un sopro De los días blancos De primavera Este azul va a llevarse Tu dolor Más lejos que el frío Algún helado rincón Días sin paz Ya no habrá más Ya no habrá más Días sin paz Increíble Increíble No, no, sí Hoy está afiladísimo Nuestro Javi Martínez Con los temas musicales Que tienen que ver Con la primavera Y habíamos dejado Para estos últimos minutos Mientras Del otro lado Mientras ingresa La flor de la primavera A los estudios Miren cómo la recibo Miren cómo la recibo Ya vamos a estar Con las chicas De tercer tiempo Que arrancan ahora A la una Ya llegan Las flores de comedio Bueno Vamos a ir con El día del estudiante También Porque hay recitales Festivales En las plazas De prácticamente Todo el país Para la llegada De esta estación Para muchos La más linda Yo prefiero más El otoño Me gusta un poquito Más el otoño Pero bueno Cada uno Tiene su predilección Por cada una De las estaciones Del año Bueno Diferentes shows musicales Actividades deportivas Ferias Solamente algunas De las propuestas De las distintas provincias De la Argentina Para celebrar La llegada Del día del estudiante Ya sin las restricciones Ya sin la obligatoriedad Del uso de barbijo Por ejemplo Que rigieron Durante estos últimos Dos años Casi Dos años Y medio Bueno En la ciudad de La Plata Provincia de Buenos Aires La plaza Islas Malvinas En la avenida 19 y 51 En el centro cultural Julio López En 137 y 64 Y tres importantes Ramblas Serán Con la consigna Primavera Modo picnic Los principales escenarios De los festejos Ferrer Picado Allí habrá presentaciones De freestyle Música electrónica Cumbia y rock Clases de zumba Y campeonatos De fútbol Tenis Torneo de penales Y juegos de mesa En la localidad Buenarense De Coronel Suárez Por ejemplo También hay festejos En el balneario Hay además de diferentes actividades También el festival sin alcohol Comienza a las 14 y se va a extender hasta las 0.30 del jueves En tanto más de 1500 personas de distintos organismos provinciales y municipales Estarán afectados al operativo de control vehicular También eso es importantísimo recalcarlo Monitoreo Y de seguridad Mientras habrá veda Para la venta de bebidas alcohólicas En Rosario también La agenda de los festejos será amplia Con propuestas artísticas y culturales Gratuitas Pensadas para las juventudes Que se van a desarrollar en simultáneo En 10 plazas y parques Que comenzarán a las 15 y cerrarán a las 18 horas Bueno, en Mendoza, en Salta, en Jujuy San Luis, Neuquén, Santa Cruz Prácticamente en todo el país Se realizan diferentes actos recitales Por el día de la primavera Aquí en el conurbano bonaerense Por ejemplo, en el distrito de 3 de febrero En Caseros En el playón municipal Está previsto Bueno, ya arrancó a las 12 del mediodía Con food trucks Con diferentes actividades para las familias Para la juventud Y también con el show Previsto para las 19 horas de non palidece En el playón municipal de 3 de febrero En Caseros Vamos a ver si llegamos a tiempo A estar Y si llegaba A ver Probabilidad de chaparrones Que en un momento Se tiró Esa que podría llegar A ver algún que otro chaparrón Por más que el servicio meteorológico Lo haya desmentido Dijo que no iba a llover más En toda la jornada Bueno, en ese caso Se va a pasar para el día viernes Nos dicen desde Cultura de la Municipalidad De 3 de febrero Vamos a saludar a Sophie Dere ¿Cómo le va? ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Qué lindo! La estación está así Acá tengo que disentir Es mi preferida A usted le gusta la primavera Sí, a mí me gusta la primavera Me parece que de septiembre a diciembre Son los mejores meses del año Después viene ese calor agobiante Que a mí no me suele gustar El verano también está lindo El verano también está lindo Pero tiene esos días de enero Que son bravos Son bravos, sí ¿Le regalaron flores? No ¿Todavía no? Recién venía caminando Cuando me bajé del subte Y veía que las florerías están a full Justo la que está sobre Bueno, 9 de julio Frente al obelisco Frente al obelisco Y había fila Ah, bueno, bueno, bueno Y a mí me gustan las flores ¿Le gusta que le regalen flores? Sí, las flores sí Porque veo que hay mujeres que dicen A mí no me regalen ni flores ni chocolates A mí me gustan por el hecho De que podés adornar tu casa De que tienen lindo olor De que es vida, es energía No sé, tiene más que ver con eso Las flores me gustan ¿Vino Sara Di Tomaso? Está, debe estar subiendo Está por ahí por los pasillos Está por ahí por los pasillos De la radio Quizás no quiera entrar al estudio Porque el tema de la primavera Porque la primavera dicen que también Es la alergia La primavera es la estación de la alergia Yo estoy escuchando la voz, me parece ¿Qué? Le estoy escuchando la voz Sí, 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 ahí entra Otra flor en esta primavera Que hace su ingreso a los estudios de comedios Para hablarnos de la estación Bienvenido, bienvenido a Mar Bienvenido, bienvenido Ahí se le cayó el DNI ¿Por qué? Palito Ortega Palito Ortega Está la otra que dice Siempre, siempre Primavera 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 La estación Es la estación del amor también Dicen Del sexo también Del sexo Sí, porque se pone todo Se pone Así como Más a flor Más florece Florece todo, ¿no? En la primavera Claro, florece ¿Le regalaron flores a usted hoy? ¿O no le gusta que le regalen flores? Anoche me regalaron una flor Ajá Qué buena, qué suerte Qué buena Empecé la primavera Empecé bien Contenta Por lo menos Es así Pero traje nueces No le gusta Nueces porque Estamos ahí a full Con la dieta Así que Hay que comer muchas nueces Bien Regar mucho las flores En esta época se van rápido Si no Se caen rápido Se caen rápido Entonces hay que regar Hay que regar rápido Sí ¿Qué pasó? No, me acordé que tenía un café Porque vi el tuyo Claro Este es mío Y ese es el tuyo Sí, sí, sí ¿Cómo va? Bien, bien, bien Todo bien Matías nos preguntaba A ver Te extiendo la pregunta Te la hago extensiva Si te gusta que te regalen flores Sí A mí me gusta Chicos Me la secan Esto de que estén continuamente Diciéndome Todo lo que no tengo que hacer Al final Me dicen todo lo que tengo que hacer En la vida Y odio que me digan Lo que tengo que hacer Lo que sí Me parece sumamente lindo También Volver a instalar El otro día El fin de semana En mi casa Se debatía sobre el tema De la conquista Ahora hasta la conquista Está mal O sea No, chicos Está mal la conquista Pero ¿por qué está mal la conquista? Porque todo es una línea De un abuso Sí Sí Todo es mal No, paren un poco Loco O sea, quiero que me regalen una flor Quiero que me conquiste Quiero que El piropo Todo Lindo también O sea, qué sé yo Ha cambiado muchísimo La visión Una cosa es que te digan algo Medio tremendo Y otra cosa que No sé Que pronto te sorprenda Alguien diciéndote algo O sea Yo también digo piropos O sea ¿Sí? ¿Hombres? Sí, estoy parada en el semáforo Y digo, viste un montón eso ¿Sí? Bueno, está bien Bueno, pero Estás visto de otra manera ¿Viste? Porque la verdad El otro día estaba temprano Iba en el auto Y pasó una persona Corriendo Bueno, a mí me pasa Ahora pasan diciéndome piropo Bueno No me molesta Digo No, no Pero el caso Que digan Te felicito Te felicito por lo linda que sos Te felicito por lo linda que sos Nunca en mi puta vida Me lo dijeron Te lo van a decir Porque nadie lo dice Te felicito por lo linda que sos Sí, así Te felicito Sí, ese así Yo lo he escuchado Pero Bueno, pero Es rari Es rari Cheque No No, bueno No 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 Eso no va Eso ya no se escucha Eso ya no se escucha Pero que te digan Te felicito por lo linda que sos No Eso no se escucha tampoco Pero está mal Pero no O ya no te gusta O preferís algo un poco más No Más creativo No, siempre Para mí todo lo que venga con el respeto está bien Está bien Está bien Bueno Bueno Yo tuve un tema esta semana Después lo voy a compartir con Sara Un día como hoy Caminás Pasa un muchacho por al lado Y dice Qué linda flor que encontré en esta primavera Por ejemplo Y te lo dice a vos No Te das vuelta Es gracioso Me han dicho He regado los jazmines Y justamente me encontré con uno Sí Ah bueno Está bueno Creativo Ese es creativo Qué linda maceta para esa flor ¿No? No tiene nada que ver No No tiene nada que ver No, no tiene nada que ver Chicos Qué linda maceta No No Ah bueno, está bien No, digo No Que tiene que ver con la primavera Pero vos fíjate que estamos en la primavera Sin embargo, ayer navó en Madryn Y está nevando en Córdoba ¿Qué me cuentas? Yo me voy a Córdoba el viernes ¿Te vas a ir a Córdoba? A trabajar Yo me voy a ver las ballenas El 6 de octubre Ahí ya más Ballenas, lobito, pingüino Bueno, esta temporada salió a Madryn, ¿eh? Chicos, si no vengo es porque encontré mi lugar en el mundo O sea, si no vengo es porque encontré mi lugar en el mundo Que estoy segura Esta temporada fue furor Madryn Este año, 2022 No se puede conseguir ni siquiera, ni siquiera más alojamiento Porque iban a venir, se iban a sumar unos amigos Y no pudieron conseguir alojamiento Increíble Sí Yo creo que está muy explotado el sur Pero digo, ya es como que la gente ya Bariloche se volvió como Mar del Plata Digo, es Bariloche, ¿no? Pero en el buen sentido de que ya es muy repetitivo Aunque a mí me encanta esquiar y eso Pero es como que me parece que este año el argentino decidió Ay, perdón Más ¿Qué? No, no, sonó raro Bueno No, no, yo no dije nada Pero viste que siempre los destinos son Mar del Plata, Bariloche Es como que son los más elegidos realmente Pero a vos te gusta esquiar acá Yo no esquio acá, yo esquio en Europa No, en Bariloche, en el Cerro Catedral Me tiro ahí de Culipatín Más que nada de Culipatín Eso no sé, eso no es Pero digo, lo que quería decir es que Puerto Madrid entró como uno de los destinos más elegidos Hoy tiene cara como que hace muchas cosas que hace mucho tiempo que no Estoy replanteándome un montón de cosas que hace mucho que no hago Que tendría que empezar a hacer Pero bueno, escúcheme, por lo pronto vamos a hablar de futuro hoy Bueno Vamos a hablar de, en un ratito nada más Porque vieron que hacemos este pase, Mati Urta se queda Después se lo devuelve la Piñeiro igual al final Se lo devuelve la Piñeiro Pobrecita la Piñeiro viene No sabe si le robamos cinco minutos, ocho, nueve Mi santa Cuando terminamos el programa, por supuesto, viene la Piñeiro acá con toda la información Ella viene con las manos llenas de noticias Pero nosotros vamos a hablar hoy de futuro de trabajo Con una persona que lo conozca hace un montón Que viene hablando sostenidamente con respecto a esto Hace poco lo escuché en un espacio para el Día del Programador Una carrera que viene creciendo Así que vamos a, vamos, presentamos en sociedad Sí Tanda y venimos Tanda, informativo Tenemos un montón de cosas Y bueno, por mi parte, página abierta será hasta mañana Mañana Jorge Chamorro, acá en vivo en los estudios Le mando un beso Bueno, nos vamos entonces La dejamos Chao, chao Lo dejamos con las chicas de tercer tiempo Chao, hasta mañana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Ataque a Cristina La detenida Agustina Díaz ampliará su indagatoria El jueves de la semana pasada La jueza rechazó excarcelar a Díaz Luego de que se confirmara a través de las pericias Que había conversado con Brenda Uliarte Procesada por el hecho Sobre formas posibles de atacar a la vicepresidenta Lo reiteramos El uso del barbijo deja de ser obligatorio La decisión fue dada a conocer en las primeras horas de la mañana Al respecto, el infectólogo Ricardo Teijero Aseguró esta mañana en Ecomedios Que hoy hay menos circulación del coronavirus Que del virus de la gripe Hoy no estamos viendo gran circulación del virus Hoy tenemos mucha menos circulación del coronavirus Que del virus de la gripe Que del virus inficial respiratorio Entonces, el uso del barbijo Y es adecuado lo que decías Que vino para quedarse Tenemos que tomarlo No para protegernos del coronavirus Tenemos que tomarlo para protegernos De todos los virus respiratorios Exacto, ahí está Ahora, ¿quiénes? Aquellos que tienen riesgo Entonces, si uno Es un adulto mayor Tiene una enfermedad preexistente Tiene algún riesgo Porque tiene enfermedades crónicas En tiempo de enfermedades respiratorias Debería protegerse Sobre todo cuando están lugares cerrados Medio de transporte Con mucha gente Lo demás ya es innecesario Porque ya empezamos a tener Una circulación habitual de virus Sin embargo, desde la cartera a cargo de Carla Bisotti Continúan recomendando el uso del mismo En espacios interiores Internacionales El huracán Fiona Se fortalece y avanza hacia las Bermudas El ciclón que ya pasó a categoría 4 Después de azotar a las islas caribeñas Turcas y Caicos Avanza con vientos de 210 kilómetros por hora Hacia las Bermudas Donde llegaría el jueves Deportes Fútbol se viene el partido despedida de Poncio en el Monumental Leonardo Poncio tendrá esta noche desde las 21 horas Su partido despedida en River En el estadio más monumental Estará Gallardo y gran parte del plantel actual La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Si pensás en medicina privada Pensa en MGN Salud MGN Salud es más servicios Amplia cartilla médica Más beneficios Planes médicos Sin límite de edad Y los mejores profesionales Comunicate por Whatsapp Al 11 40 46 27 27 Y aprovecha tus aportes Envíanos un Whatsapp Las 24 horas Al 11 40 46 27 27 Y un ejecutivo te asesorará MGN Salud siempre